hola youtube soy doctor gamer y nuevamente bienvenidos a mi canal en los anteriores vídeos hemos visto lo que es el bioshock y el bioshock 2 pues para terminar con la trilogía de bioshock en este vídeo pues el siguiente juego es bioshock infinite bioshock infinite fue desarrollado nuevamente por irrational games los mismos que desarrollaron el primer juego y publicado al igual que toda la trilogía por tu que games el día 26 de marzo del 2013 y tiene una calificación en metacritic de 94 lo cual lo hace el mejor juego calificado de los tres y yo estoy totalmente de acuerdo con eso para mí fue el mejor juego de los tres inclusive este juego es lo puedo considerar como uno de los top 10 top 10 de los que tengo en toda en toda mi vida de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida está dentro de los 10 primeros no sé en qué posición pero si seguramente entraría dentro de los 10 primeros me encantó este juego el primer juego el bioshock 1 me gustó el bioshock 2 me gustó aunque un poquito menos pero este fue como que la culminación de los juegos de esta serie de bioshock y bueno pues por dónde empezar con este juego a diferencia de los juegos anteriores uno pensaría que si juega si dice bioshock y sería la tercera parte pues podría ser la continuación de lo que ya se venía manejando en los primeros dos juegos de raptur y de este la ciudad este semi destruida oculta debajo del agua más que nada porque pues estos juegos también tuvieron mucho éxito pero lo que hizo irracional games aquí fue algo espectacular porque decidieron cambiar por completo la temática no el juego la jugabilidad y en cuanto a la el origen bioshock y todo eso sigue siendo más o menos lo mismo pero sí cambiaron como que de escenario y en lugar de irse a las profundidades del mar se fueron a las alturas en donde estamos en una ciudad en una ciudad en las nubes en el cielo que se llama columbia esta ciudad es de principios del siglo anterior del siglo 20 1912 si no mal recuerdo y utilizamos a un personaje que se llama booker de witt que es un un detective policía privado por así decirlo que es contratado para rescatar a una niña bueno una mujer una adolescente llamada elizabeth que este que se encuentra justamente en esta ciudad a diferencia otra gran diferencia de de raptur es que columbia si es una ciudad para efectos del juego una ciudad completamente conocida no es una ciudad que se haya construido de forma secreta sino lo construyó el gobierno de eeuu como una forma de hacer su gran de de demostrar su grandeza tecnológica de que podrían hacer una ciudad a principios del siglo 20 en el cielo con todo lo que representa esa ciudad con los ideales y con todo eso pero a raíz de un incidente la la ciudad deja de recibir el apoyo por parte de los del gobierno estadounidense y termina siendo una ciudad olvidada pero que los que viven ahí quieren continuar viviendo en esa ciudad hasta que empieza una guerra y civil que quiere derrocar al gobierno un gobierno autocrático un gobierno autoritario que trata de pues aplastar esa esa revolución para que no exista para que no exista este ese esos pre acción que trata de derrocarlo y todo eso digamos que son los primeros minutos del juego realmente no le estoy contando nada porque cuando nosotros llegamos a esta nueva ciudad es una ciudad donde ya pasó esa guerra civil donde inclusive está la guerra civil no es que haya pasado ya llevan varios años de guerra civil entonces se viene se va considerando como una una distopía nuevamente como lo fue con raptur y pues aquí la gran diferencia de raptur es que es muy colorida digamos hasta cierto punto es como hasta agradable como bonita la ciudad pero también tiene un trasfondo muy interesante inclusive hasta de racismo de nazi nazismo de nacionalismo todo ese tipo de cosas que hace que el juego se vuelva bastante interesante con ese trasfondo que pues obviamente también no toca a lo que es la realidad aunque está basado en una zona ficticia en una ciudad ficticia y todo es ficticio realmente el trasfondo si es algo que que toca la parte más sensible de los seres humanos con todo lo que les tocan este diciendo aderezado por una ambientación muy colorida como si todo fuera muy feliz y este y aparte las los personajes también son muy muy buenos los personajes de raptur eran como más serios como más grises no grises en el mal sentido sino grises en el sentido de que no expresaban emociones pero acá este estos personajes de infinit son todo lo contrario son personajes que demuestran emociones elisabeth y brooke de witt por ejemplo son personajes muy muy entrañables que una vez que terminas de jugar el juego sigues recordando la historia y los personajes durante mucho mucho tiempo y aparte también hay otro persona otros personajes como el malo el que se llama se llama comstock que también es un personaje bastante bizarro bastante interesante un tipo hitler combinado con no sé con bueno es un personaje muy 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 extraño pero a la vez interesante y en lugar de que haya big daddies en este en este juego en este mundo hay un un solo personaje que se llama sunbird que como pueden decir saber es un ave una ave muy enorme que se encarga de cuidar y ser la custodia el guardaespaldas de elisabeth que se encuentra atrapada recluida en un en la torre de un castillo entonces a la cual este book booker de witt tiene que broker booker de witt tiene que llegar a rescatarla todo eso ambientado en una como steampunk como en los años 20 es una cosa así muy muy pero muy muy buena y pues hablando de precios en dólares es juego como toda la serie bastante barato muy muy recomendable también en ese sentido porque está el precio luz en 4 dólares con 91 el precio completo en 5 dólares con 17 y el precio nuevo con 7 dólares con 75 esta versión para playstation 3 pero como les estado repitiendo en los juegos anteriores hay una colección que se llama bioshock collection que viene los tres juegos de bioshock han salido hasta en este momento y que los puedes jugar en playstation 4 y en xbox one después ya vienen los tres juegos ahí y hablando de precios en pesos mexicanos amazon no lo tiene pero si lo tiene en mercado libre en un los tienen varios vendedores están digamos que desde 300 hasta por ahí en 800 lo cual se me hace bastante caro por ahí uno de 600 yo creo que de 300 pesos se me hace algo elevado el precio pero pues si no tienen una playstation 4 en xbox one pues yo creo que si vayan comprando este juego no tienen que jugar algo también interesante no tienen que jugar los dos juegos anteriores porque no están relacionados es un juego totalmente independiente este de bioshock el cual van a entender y el cual van a estar a disfrutar sin necesidad de haber jugado los dos juegos anteriores y por cierto algo también que se me olvidaba comentarles el final del juego sin hacer spoilers ni nada mucho menos es sublime es excelente de los mejores finales de juego que he jugado en toda mi vida en donde te quedas así pensando de qué fue lo que jugué pero en el buen sentido de la palabra no algo magistral digamos esté hablando y bueno pues revisando cuánto me costó a mí donde cuando lo adquirí desafortunadamente no tengo esos datos pero podemos revisar la portada donde podemos ver aquí a un biker de witt que curiosamente es de las pocas veces que le vemos la cara de si no mal recuerdo a me hay causa de que me equivoqué puede ser que nunca se le ve la cara en el juego es realmente porque estás utilizando lo en primera persona pero bueno aquí vemos al personaje este en primera persona en tercera persona que booker de witt y dice bioshock infinite y acá atrás pues viene lo que es este el algunos screenshots famosos el winner of over 80 awards ganador de más de 80 premios y esta es la protagonista que se llama elisabeth y bueno la coprotagonista y aquí viene su manual vean un manual todavía color lo cual lo hace muy muy interesante y este pues el juego y viene una contraportada también muy bonita bien aquí pueden verlo así todo toda totalmente en rojo pero bueno que yo prefiero la verdad de este la portada original aunque pues el personaje les como les decía booker de witt nunca le vemos la cara en el juego y es curioso como aquí en la portada es lo que lo primero que salta a la vista y bueno pues hasta aquí con este vídeo realmente un juego bastante entretenido de los mejores juegos que he jugado en mi vida y lo recomiendo completamente bueno pues yo soy doctor gamer y continúen jugando bye bye